Parece que fue ayer, pero hace ya 10 años, que el mercadillo iberoamericano se instala por estas fechas en Guadalajara más de una veintena de puestos de lo más variado que ofrecen productos artesanales desde bisutería, con pendientes, collares o pulseras, hasta ropa de todo tipo, pasando por golosinas gigantes o frutos secos garrapiñados. Unos comerciantes que después de un primer fin de semana de frío se enfrentan a la crisis sin miedo, aunque conscientes de su existencia. Muchas crisis de verdad, menos del año pasado, como la cosa por ejemplo 5 euros, pero bueno, aguantamos, a ver qué dice dentro de la semana. Se nota en todos los sectores, no es que una cosa depende del negocio que tengas, pues una cosa funciona dependiendo del negocio que tengamos, pero vamos, todo sigue, con crisis o sin crisis todo sigue. Y precisamente como la crisis es una realidad que no puede hacerse desaparecer, al menos a corto plazo, los comerciantes la combaten con imaginación, como en este puesto donde a través de una cuerda que recubre un alambre, el comerciante es capaz de diseñar en el momento una figura personalizada que a un precio económico sirve para regalar un detalle curioso contra la crisis imaginación. La crisis se nota, por eso mismo aquí lo que se expone son productos que están a un precio sumamente económico, a precio de crisis, mira los valores que tenemos, son productos artesanales, claro, para que alcance, para todo bolsillo ahí, pero a precio de crisis. En total son 24 los puestos instalados en el céntrico Parque de la Concordia que mantendrán sus puertas abiertas hasta el próximo 13 de diciembre, de forma que ofrecer una curiosa alternativa a aquellos que quieran adelantar sus compras navideñas.